Saludos amigos, bienvenidos. Una jornada más a la Televisión Pública de Ecija, a Ecija Comarca Televisión en este lunes 30 de marzo de 2020. Jornada más, una más de confinamiento en la que entre otros asuntos le vamos a hablar de ese tema, pero también de lo siguiente. Seguimos muy pendientes de la evolución de la única persona ingresada de momento en el hospital de Osuna por coronavirus dentro de toda la cautela del mundo. La evolución de la enferma de 83 años de edad por coronavirus ingresada, como les decíamos, en el hospital ursaonense es favorable. Entre los picos que tienen los virus, esta Ecijana acaba de tener un pico de mejoría. Si su evolución continúa de la manera actual, se plantearía un alta, presumiblemente, para la próxima semana. La paciente se continuará evaluando esta semana. Sigue, por tanto, como les decíamos, esta Ecijana de 83 años de edad, enferma por coronavirus, evolucionando. Está estable y consciente. Desde aquí mandamos un mensaje de ánimo y fuerza a toda la familia. Un apunte que se nos hace llegar también desde el Ayuntamiento de Ecija. El consistorio ha puesto en marcha un servicio de ayuda a la ciudadanía y de compra de alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad con la colaboración de Protección Civil. El servicio está destinado a vecinos que, por edad, enfermedad o necesidad, no pueden salir de sus casas para comprar estos productos de primera calidad. Si necesitan este servicio, ya les recordamos que es un servicio de ayuda ciudadana de compra de alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad que pone en marcha el Ayuntamiento con la colaboración de Protección Civil. Pueden llamar al siguiente número de teléfono, 955-590-0450. Pueden llamar en el siguiente horario, por la mañana de 9 a 2 de la tarde y por la tarde de 4 a 8. Les recordamos que es un servicio de alimentos y medicamentos dirigidos fundamentalmente a vecinos que, por edad, enfermedad o necesidad, no pueden salir de su casa para comprar estos productos de primera necesidad. Les recordamos el teléfono, el 955-590-0450. 955-590-0450. En horario de 9 a 2 y por la tarde de 4 a 8. Más de 100 sanciones se han interpuesto en Écija por no cumplirse las medidas que contempla el estado de alarma decretado el pasado día 14 de marzo. A pesar de ello, desde la comisaría de la Policía Local se nos ha manifestado que la población está cumpliendo con las medidas y que está respondiendo a la llamada de quédate en casa. Además de ello, hemos hablado hoy con el jefe de la Policía Local para hablar, entre otras cuestiones, de las recomendaciones a la ciudadanía. Las recomendaciones son las mismas que desde el principio. Hoy estamos hablando con Policía Nacional, con el jefe de la comisaría. Lo que vamos a hacer en este día, cuando se han vuelto más estrictas todavía la cuestión de movilidad, la cuestión de los trabajos, es que respetemos y hagamos cumplir y cumplamos nosotros todas las medidas. Y si somos más restrictivos aún de lo que pensamos, pues si esta llega aquí, si yo tengo que quedar aquí, pues me quedo un poquito antes, pues mejor incluso. Hagamos todo lo posible que esté en nuestras manos por no salir. Todos sabemos y entendemos que la forma de parar esto es relacionando mientras menos, mejor, por mucho que nos cueste. Y eso sería en filosofía en general lo que debíamos de hacer todos. Miguel, ¿cuántas sanciones llevamos al día de hoy? Mira, te puedo decir un número poco más o menos exacto, porque sabemos la que llevamos nosotros, no sabemos cómo Policía Nacional la lleva, que prácticamente son en equiparación de números, poco más o menos. Y nosotros llevamos al día de hoy, en Ecia, se han puesto 127 sanciones al día de hoy. Realmente la mayoría, o su inmensa mayoría, son por deambular o por no cumplir las restricciones que nos impone el decreto. Pero en línea general, ¿se puede decir que se están cumpliendo, no? Sí, sí, por supuesto. Evidentemente, démonos cuenta que en una situación normal siempre hay personas que infringen. Bueno, pues ahora, si comparamos esa proporcionalidad, esas personas que infringen son muchas menos que en una situación normal. O sea que podemos valorarlo positivamente, por lo menos, al menos, en nuestra localidad. Y una parte más positiva en este aspecto es esa visita que realiza el Cuerpo de la Policía Local a Barrios de Ecija, a esa hora, en punto, a las 8, cuando sale todo el mundo a aplaudir a Sanitario. Bueno, evidentemente, eso nos reconforta muchísimo y además, lo que comentábamos fuera de micrófono, ¿no? Pues hacemos más o menos todas estas horas de confinamiento. Lo tenemos casi como un recreo, ¿no? Pues mira, es la hora de salgamos al balcón, relacionarnos con el vecino, aunque sea de balcón a balcón, de calle, de extrema a calle, ¿no? Yo creo que es muy positivo esa interrelación entre el vecindario, la policía, los sanitarios y todo el mundo que está prestando su servicio y lo mejor que tiene en esta situación. Hemos dicho antes, siempre sale Policía Local porque Policía Nacional lo hace a través de sus medios, pero quien lleva la mayor parte en lo que corresponde a nosotros del peso en nuestra localidad es Policía Nacional. O sea, que tanto o más que nosotros están colaborando en esta cuestión. Ellos no salen y parece que no, al contrario, nosotros dependemos de ellos, estamos a sus instrucciones, a lo que ellos nos dicen, nos mandan y la colaboración es extraordinaria y quiero darle desde aquí mi apoyo y mi gratitud y reconocimiento a los compañeros que por las cuestiones que son, pues ellos no pueden salir localmente. Gracias por ver el video. Y hay empresas exijanas que han colaborado o que lo están haciendo para luchar contra la falta de material en centros hospitalarios y sectores donde las mascarillas o vestuarios de protección son necesarios. En caso, el caso que le vamos a contar a continuación es de dos empresas exijanas. Por un lado, se trata de Gámez y Gabella, dedicada a la creación de moda flamenca, y a Gávez Sofás, dedicada a la fabricación de sofás en Écija. Ambas empresas han confeccionado miles de mascarillas. La solidaridad exijana llega más allá de las fronteras de nuestra ciudad. En el caso de la empresa Gámez y Gabella, dedicada a la confección de trajes de flamenca, ha dedicado sus esfuerzos estos pasados días a la confección de mascarillas protectoras. El sello de esta empresa exijana 100% con cerca de una treintena de profesionales se ha dejado marcado en un acto solidario con el que han querido aportar su grano de arena a esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Paco y Manolo, junto a sus niñas, como ellos denominan a sus trabajadoras cariñosamente, han elaborado más de mil mascarillas que han destinado al sector de manipulación de fruta y otros tipos de alimentos. Un sector necesitado también de estas medidas de protección. Por otro lado, la también empresa exijana Gámez Sofás lleva en el sector del mueble más de 50 años fabricando precisamente este mobiliario. Sofás ha querido también contribuir con este apoyo al sector sanitario. Nunca habían fabricado mascarillas, al igual que Gámez y Gabella. Personas muy luchadoras y han querido estar a la altura de cualquier circunstancia. Ellos recibieron una llamada desde los servicios sanitarios y farmacias pidiendo ayuda en la fabricación de mascarillas. Siguiendo un estricto proceso de desinfección de máquinas, instalación y cuidado de higiene, elaboraron un patrón de corte automatizado para ponerse con una tarea diferente a la habitual y fabricar bastantes unidades de mascarillas. Desde Gámez Sofás se nos ha manifestado que no es una tarea fácil porque en la fabricación de mascarillas se utilizan robots de cosido y para fabricar sofás esa maquinaria no la utilizan. La única diferencia es que a la hora de fabricar es un poco más lento que la fábrica especializada en mascarillas. Desde ambas empresas exijanas se mandan muestras de apoyo para el personal sanitario, transportistas, alimentación, agricultores, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y todo aquel que por el COVID-19 esté dando lo mejor para ayudar a nuestro país. La Hermandad Sacramental de la Sagrada Mortaja también ha querido colaborar a su manera con la situación que estamos viviendo y lo hace pidiendo ayuda para los que más lo necesitan. De este modo la Junta de Gobierno de la Hermandad ha lanzado un comunicado a sus hermanos con el objetivo de poner a la venta las papeletas de sitio para hermanos o no hermanos que quieran colaborar. El dinero recaudado se destinará al Economato Social Virgen del Valle. El donativo puede ser de la cantidad que cada persona estime oportuno. Un poco de todos puede resultar mucha ayuda. Los exijanos interesados en colaborar pueden hacerlo a través de una transferencia bancaria a la Hermandad. Para tener los datos bancarios pueden escribir un e-mail a la siguiente dirección hermandadmortajaecija.com. Lo están viendo en pantalla. Desde la Hermandad les explicarán los pasos a seguir. También han querido lanzar una propuesta dedicada a los jóvenes de la ciudad. La Hermandad tenía intención este año de confeccionar una alfombra de sal en honor y veneración de la patrona, la Virgen del Valle, para discurrir de su procesión el 8 de septiembre. Para ello, la Hermandad ha convocado a todo el que lo desea a confeccionar un dibujo que será presentado en la Casa Hermandad con el objetivo de conseguir un diseño que incluya el escudo de la Hermandad para este día tan importante. Así que anima a participar a todo el que lo desee con sus diseños. La fecha límite será comunicada una vez termine el estado de alarma. Y vamos ya con las temperaturas del día de hoy. Hemos alcanzado una máxima de 19 grados, una mínima de 10. Mañana máxima 19, mínima 11. Y antes del cierre del informativo de esta jornada de lunes 30 de marzo de 2020, hoy queremos felicitar a un amigo de esta casa. Es el amigo Edu, que a diario junto a Rodrigo abren este espacio del cierre que viene a continuación de nuestro informativo. Hoy especialmente queremos felicitarle porque cumple nada más y nada menos que 5 añitos. Edu, desde Cijas Comarca Televisión, muchas felicidades en este cumpleaños tan especial. Y ahora sí, vamos ya con el cierre del informativo. Nos vamos a quedar con imágenes correspondientes precisamente a esos vídeos que ustedes nos mandan a nuestro teléfono móvil. El número 616-89-2698. Ahí nos pueden mandar lo que deseen. Hay muchísimos vídeos todavía por emitir. Hoy una muestra de lo que ustedes hacen en estos días de confinamiento. Con esas imágenes les dejamos el teléfono al que pueden mandar los vídeos 616-89-2698. Es todo. Saludos, muy buenas noches. Hasta mañana. Buenos días. Mira, hoy nos voy a poner la receta de la sopa y pilla. Porque lleva mi nieto desde allí diciéndome, abuela, dime cómo se hace la sopa y pilla. Y me lo voy a hacer para que también lo sopa de usted. Un vasito de agua caliente. Una poquita de sal. Una poquita de levadura. Un poquito de aceite de oliva. A continuación echamos la harina. Ahí. Muy bien amasado. Como esto ya está, que hay que trabajarlo con las dos manos, ¿ves? Pues esto lo echamos aquí. Y ahora yo la harina la he hecho aquí. Encima del pollo. Ahí. Mira. Mira, ¿ves? ¿Ves? Mira, 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 ya no sé pegar las manos. ¿Ves? Mira. Ya. Esto es hasta la tarde que yo os haga la sopa pilla. Me la como con un colacao calentito. Y animo a todos los amigos para que los hagan. Adiós. Un saludo. ¿Otro día más con ustedes? Quédate con la copla que no se te acaba el tiempo. Se acumulan para luego los besos que no se dieron. Un parón que nos sitúa. Nos recuerda, nos ayuda. El valor de las personas se mayor cuando se suman. No puedo esperar. Nosotros, nos quedamos en casa. Sé que tú esperas lo mismo de mí. Lo mismo de mí. Quédate, quédate en tu casa. Quédate, quédate en tu casa y te sigo. Toma el techo, quédate, quédate en tu casa. Quédate, quédate en tu casa y te sigo. ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! Quédate con quien te mire como yo. Mira mis pasiones cuando salen al balcón. Démonos la mano, lo haremos codo con codo. Sabremos compartirnos, vamos a poder con todos. No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí. Lo mismo de mí. Quédate, quédate en tu casa. Quédate, quédate en tu casa y te sigo. Toma el techo, quédate en tu casa y te sigo. ¡Quédate! ¡Quédate en tu casa! ¡Oh! ¿Qué? Llevaba tantos días con el smoking puesto. Que digo, me he cambiado de smoking para que no me he cambiado de fiesta. Así es que, mira. Que nada. Que... Me he cambiado de sitio de fiesta, me he puesto sábana limpia, que ya también tocaba. Y... Digo, me he cambiado de smoking, que la fiesta de esta noche es otra. Con los mismos invitados. Vamos a ser los mismos. No cabe nadie más. No cabe nadie más. Así es que digo, bueno, pues... Anímate. Me ha costado la misma leche, ¿eh? Porque muy bueno, muy bueno. El nórdico es... Pero no cuesta nada poner la funda, chiquillo. ¡Oh, madre mía de mi alma! Bien lo sabe Dios, su divina majestad, decía mi madre. Pobrecita. Y decía, me he caído, pero no es lo mismo que sea así. Pa' que no la viera reírse. Ay, madre de mi alma, que siempre la tengo, todos los días la tengo en mi cabeza. Bueno, pues ya me he lavado los alerones y... Las ingles. Qué gusto, se queda uno, ¿eh? Me he quitado el smoking. Voy a poner uno nuevo, mira. Un smoking limpio. Este... Huele ahí todavía, aunque esté guardado, a suavizante. Venga. Chau, chau. ¡Vámonos de fiesta!